Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en... París Estamos en París, hemos venido con Adidas Fútbol Y bueno, no nos hemos grabado nada del avión y demás porque estábamos reventados Hemos salido por la mañana Y bueno, llevamos aquí las soledas puestas de la selección española Vamos a darle la vuelta a Javi, vamos a llevar el escudo La vuelta a España Así que nos vamos a ir al evento Adidas ahora Vamos a tomar algo y vamos a ver qué hacemos hoy Porque está hace un día fatal, hace un día muy muy malo Está lloviendo, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, se puede pasar, ¿no? Vamos a intentar conseguir un balón, después lo enseñamos en el evento Que está muy muy chulo Y vamos a enseñar las NMD Javi, enseña tus NMD antes de irnos, que nunca hemos enseñado las NMD nuestras Mirad, mis NMD, estas son estas Y vamos a enseñar las de Javi Black and white Pero en blanco y negro Así que nada chicos, nos vamos al evento Y bueno, después os contaremos qué hacemos y conseguimos el balón y un montón de cosas más Así que hasta ahora Bueno chicos, estamos en el evento de Adidas Estamos en un evento de Adidas Básicamente privado, ¿vale? En el que se ha hecho la presentación de qué Javi? El balón con el que se va a jugar a partir de octavos la Eurocopa El fracas El fracas Y bueno, os vamos a contar un secreto Y es que hemos conseguido sacar dos fracas Para nosotros, no para Javi, otro para mí Para los vídeos del canal y para que los veáis O sea, va a ser espectacular, mira Ensina cómo ha sido lo que es la presentación Vamos para allá Vamos a acercarnos Como veis, han roto toda esta parte de aquí De la pared que ponía First Never Follows Que aparecen todos los balones Todos los fracas en la pared De los cuales dos ya son nuestros También veréis las botas del Paris Pack Es un guapo joven Es espectacular, o sea... Top? No, lo siguiente Y bueno, nos hemos tomado ya algo de comer y demás Hoy vais a ver poco del vlog Ya mañana vamos a ver el partido de España Y esto con la música no se va a ver muy bien Pero bueno, básicamente, ¿qué hemos hecho en el evento? Pues lo que hemos hecho ha sido Ver cómo hacían la inauguración Adueñarnos de dos balones fracas Y disfrutar del Gale-Rusia O Rusia-Gales Ahí está en la pantalla Pequeña, grande La pantalla está... Allí Ha ganado 2-0, todavía no acaba el partido Pero la verdad que es espectacular esto O sea... Así que dar muchas gracias a Adidas Como veis, llevamos aquí las sudaderas Que os hemos enseñado De España De la Fundación Española de Fútbol Vamos a animar mañana a España un montón Con nuestras camisetas Así que nada, esperamos que os esté gustando un montón el vídeo Vamos a pasar en otra parte del vlog Y os vamos contando lo que vamos haciendo Pues nada chicos, ya hemos vuelto del evento Adidas Mira a la Javi como está Hola Javi Buenas noches a todos Así que nada chicos, mañana viene el día guay Vamos a ver la selección española A ver el partido A ir a Burdeos Y nos espera un viaje de ave bastante largo Ahora es la 1 de la mañana Y en 6 horas cogemos el ave Así que... ¡Vámonos a la cama! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Estamos aquí en el primer desayuno del segundo día ¡Buenos días! Estamos desayunando Y nos vamos a desayunando Y nos vamos a Burdeos Y bueno... ¡Buenos a limus en 5 minutos! Nos vamos a coger un taxi ahora Y nos vamos a ir a coger el ave para irnos a Burdeos directamente Estamos hoy mismo desayunando Por aquí Y bueno... Tengo bastante hambre, son así de la mañana exactamente Hasta que bueno... De pronto, pero bueno Vamos a ir a Burdeos Como hacemos ya por el ave más o menos Pues... Os contaremos que haremos hoy Que hará Javi Que no hará Javi Que haré yo y que no haré yo Y... Vamos a ver el partido de la selección española contra... Croacia Contra Croacia No está en Madrid, es una pena Pero bueno, vamos a desayunar el partido Acabamos de despertar Y hemos estado durmiendo todo el viaje ¿Para qué sé Javi? Yo estamos llegando a Burdeos Vamos a enseñar como vamos aquí en el ave Miren que pisa en las puertas Estamos yendo en el ave a Burdeos Y hemos salido a las 8 y algo Estábamos muertos, o sea... Durmiendo todo el rato Durmiendo todo el rato Es que este asiento lo merece, ¿sabes? Más ancho que con cuatro espaldas mías, ¿sabes? Nos estamos dando las camisetas de España con nuestro nombre En el 9 Y Javi en el 8 Yo... Enseñar tu espalda Javi, Javi con el 8 Javi Así que nada, nos vamos Y cuando lleguemos a... Al... Al sitio y demás Pues ya... O sea... Que va a ser en nada Pero bueno... Lo vemos No me lo puedo creer Vamos a ver... Lo que acaba de llegar a Jesús Un tweet de Lucas Vázquez Y si leís... Y un Instagram también Y un Instagram también Si lo leís... Nos vemos en Burdeos Te tengo preparado nosotras Un regalo muy especial Ahí está Los follows ¿Qué será? Lo veremos luego Lo veremos luego, chavales Tengo la mano así un poco 5-0 A un gol Para que pase... Para que pase por debajo Para que pase por debajo Me han fundido... Me han fundido... Ha perdido su historia Y tendré que pasar por debajo Tómalo... 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 ¿Qué tal la sensación? Me ha reventado... Me ha reventado... Me voy de la mano... Mira... Tómalo... ¡Claro! ¡Banjamín! Venga, venga, ¿qué tienes ahí? First try... Ufff... 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 Repite... Chicos, la gente está un poquito loca por aquí O sea... En serio... Están tirando balones por aquí Se compran balones para tirarlos No sabemos por qué Qué locura, tú, ¿eh? Ambientazo... Ambientazo, burdeos Mira dónde estamos, chicos Estamos en la panthor De... De la Eurocopa que ya os hemos contado Y hay un ambiente brutal La mayoría de la gente es española O sea... ¿Qué es el Javi? A Europa, porque estamos muy cerca de Francia Pero no se nos ve casi nada Ahí mejor La gente es española la mayoría Y vamos a animar un montón a España Hay pocos pelotas por aquí Pero bueno, así menos líos Y nada, pues veis partiditos Bueno, chicos, ya estamos en el estadio Eh, Javi Vamos a España Vamos a España Ya estamos en el estadio Como vista por aquí Os lo voy a enseñar un poquito Vamos ya a la parte de fuera Es súper raro por fuera Ese tía con la cámara aquí preparada Para grabaros Y mirad qué ambiente Vamos para bailar, verdad Vamos, Javi Así que nada, chicos Y cuando entremos al campo Vamos a ver cómo es por dentro Tiene pinta de estar muy guapo Estamos en el estadio de burdeos Y bueno, pues Ahora nos vemos Vamos, Javi Vamos, Javi Vamos, Javi Vamos, Javi Vamos, Javi El sobre no lo queréis, ¿no? Para nada No He dicho una opinión Los estadios Con la pachoada más bonita que he visto en el mundo Eh Ahí es que dais Perfecto Vamos en el estadio ya, chavales Qué bonito es, qué bonito es Decidme qué os parece Precioso Bueno, chicos, ya estamos en el estadio Estamos en el campo del estadio de burdeos Y qué tal, casi te vas a disfrutar, eh Está muy guapo Y también te todavía es tranquilo Porque hemos llegado muy pronto al partido Hemos llegado hora y media antes al partido Para venir con tiempo y demás Queríamos dar unos clips Y ni siquiera les hemos enseñado los placas Todavía Es que lo van a ver luego Luego vais a ver el placas Que luego haremos algo por la noche Nosotros no nos vamos a aburrir Y nada, os voy a enseñar un poquito el césped así Para el campo de burdeos Hola, Javi Vamos a pasarnos lo genial, chavales El primer partido de España El primer partido de España El primer partido de España No sabemos si vendremos alguno más O qué pasará Pero tenemos que hablar alto Porque la música está muy, muy alta también Y me gustaría saber una cosa ¿Cuál es vuestro pronóstico para la final? Eso ¿Quién pensáis que va a llegar a la final? ¿Quién pensáis que va a ganar? Dejadlo como siempre en comentarios Y nosotros vamos a estar animando ya a tope a España Con todo vosotros Y nada, respetad el botón de like Y vamos a pasar a con el partido ¡Vamos a bailar! ¡Vamos de bonata! ¡No hemos parado! ¡1 a 0! No obviamente rápido ¡Vamos a hacer! Ha habido polémica, ¿eh? Se acaba de marcar Y algo ha pasado porque ha sonado un boom. ¡Penalti! ¡Penalti para España! ¡Penalti para España! ¡Lo vamos a meter! ¡Lo vamos a meter! ¡Lo vamos a acabar de fallar el penalti! ¡Lo vamos a acabar de fallar el penalti! Seguimos 1-1 No me puedo creer que acaba de fallar el penalti No me puedo creer que va a acabar con un desbolado ¡Vamos a hermoso! ¡Fan en España! ¡Fan en España! Y Covidica Panturamos olmuş ¡Fan en España! Nos admira a ser justo vida Desde el Campo de Sudía a la Paz ¿Y qué más? ¿Qué? ¿Amenazos a la conquista? ¿Comentamos? ¡Nos vemos!